Si llegaste a esta canción es porque alguien te quiere mucho. Sepas que a cada segundo que transcurre más te quiero, y cada segundo que no te siento que muero. Me gustas por tus ojos, que tanto brillan, por tus labios tu mirar, por tu sonrisa. Me gustas cuando vistes de verde o de morado, de rojo, de café, de azul, de gris, anaranjado. Quiero gritarte que te quiero hasta perder la voz, quiero llevarte más allá de los sueños. Es que los sueños parecen fantasías, que desaparecen con el sol de cada día. Quiero gritarte que te quiero hasta perder la voz, quiero llevarte más allá de los sueños. Y es que en mis sueños siempre estás tú. Me gustas, penada y arreglada. Me gustas, en un modo de despeinada. Me gustas, cuando te ríes sin razón. Me gustas, cuando dices que me quieres con el corazón. Me gustas, por ser como tú eres, por ser tan única entre las mujeres. Me gusta decirte, oye, y dejarte en duda. Me gusta darte besos, y dejarte en duda. Me gustas, penada y arreglada. Me gustas, en un modo de despeinada. Me gustas, cuando te ríes sin razón. Me gustas, cuando dices que me quieres con el corazón. Me gustas, por ser como tú eres. Por ser tan única entre las mujeres. Me gustas decirte, oye, y dejarte en duda. Me gusta darte besos, y dejarte en duda. Cotitos, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si quieren, ponganle me gusta al video, pongan los favoritos, y si se suscriben. Hice esta canción con mucho cariño, con los recursos que tenía para poder expresar lo que sentía en esta canción. Que es un mix de dos canciones, que pueden visitarlas. Que una es de Gamberros, y la otra la pueden visitar aquí. Y eso, así que espero que estén de pelos. Cuídense mucho, no olviden suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales. Y espero que te haya gustado mucho este video. Chao, que estés de pelos. Cuídate mucho. Adiós.